El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en él. Si por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en él. Él, Jesús, mi voz alegrará, Señor. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias Señor Gracias muchas gracias, gracias Señor Gracias muchas gracias, gracias Señor Antes pensaba que tu Señor Eras un Dios triste y aburrido Pero hoy yo sé que tú eres un Dios de poder Antes creía que tú tenías una larga barba blanca Pero hoy sé que tú eres más joven que yo Por eso yo te encantaré Hay que robar tus fuerzas, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Te damos por tu presencia Gracias Señor Te damos por tu poder Gracias, 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 gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Mi mejor adoración Adoración Es entregarte todo Mi corazón Mi mejor adoración Es entregarte todo Es entregarte todo Mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo Mi corazón No quiero tener No quiero tener Un encuentro emocional Un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor Y verte, Señor Sentado en majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Un encuentro emocional De importante Como mil Beatriz Para siempre Y verte, Señor Pues me arren Y verte Y verte Envastad Envastad Por amazon Y verte Que май No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor, sentado en majestad Toma mi corazón, quiero cambiar Mi mejor adoración Es entregarle todo mi corazón Y me pide mi vida Sin respeto Señor Es entregarle todo mi corazón Mi mejor adoración Es entregarle todo mi corazón Es entregarle todo mi corazón Es entregarle todo mi corazón Yo te entregarle todo mi corazón Es entregarle todo mi corazón Es entregarle todo mi corazón Es entregarle todo mi corazón Entregarle todo mi corazón Es 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 entregarle todo mi corazón Y en verdad Es entregarle todo mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin. Poderoso, majestuoso, soberano príncipe de paz. Eres fuerte, invencible, poderoso santo de Israel. Gran guerrero, victorioso, rey de reyes, príncipe de paz. Pero más que todo, tú eres mi padre. Y te adoro porque ahora tu hijo soy. Y yo te adoro con todo lo que soy. Y con cada latido que da mi corazón. Porque tú me has enseñado en tu intimidad. Adorarte en espíritu y veredad. Y yo te adoro con todo mi sueño. Y con cada estrofa que da mi canción. Porque solo en tu presencia he aprendido a escuchar de mi amado Jesús. Jesús. Y yo te adoro. Yo te adoro. Te adoro, mi amado Jesús.